Gracias, Presidente. Primero una pregunta. El senador Ficapinante me confundió. Yo estoy de acuerdo con la elaboración que está dentro de nuestro examen. Ah, ok. Ah, no, entonces no la había escuchado en la primera parte, perdón. No, no, no. Bueno, miren, yo por experiencia, Presidente, empecé a ver cómo este sistema, el sistema Cuba, que creó el gobierno de Marín, Mauricio Marín, en el 2017, como, bueno, lo dijimos muchas veces, sino como una medida de campaña, pues, una buena medida de campaña, pero, ya, la verdad que el decreto está muy bien. Ahora, cuando ese crédito, todos sabíamos que no iba a funcionar, bueno, y que la pedida, o sea, no lo dijimos, ¿no? Lo dijimos incansablemente. Y en el 2018 empezó a haber una mora gigantesca. No, no, no ganábamos nosotros, pero sí los bancos, sobre todo los bancos públicos. Hoy, el Banco Provincia, que fue un gran colocador de créditos hipotecarios UBA, y el Banco Nación, y el Banco Ciudad, los bancos públicos, vieron el 75% de los créditos hipotecarios con sistema Cuba. Para mí es una buena noticia que se termine ese tema, una gran noticia, es una muy buena noticia. Lo que algunos llaman parches, para nosotros y para muchos tenedores, estos créditos se llaman solución. Se llaman una solución definitiva. Yo lamento que se tome como parche, cuando es algo que hemos trabajado con mucha seriedad. Hemos escuchado a todo el mundo en esta comisión, señor Presidente, y en lo que estamos tratando de hacer, más allá del que es cierto, somos la Cámara Provisora, y nos toca revisar lo que viene de la Cámara de Diputados. No fue satisfactoria la visión de, por lo menos la entiendo yo, una mayoría que va a firmar un dictamen de mayorismo. Si quieren acompañar, la medida de sanción, que viene en revisión de la Cámara de Diputados, es una decisión obviamente política, y así se puede, obviamente, hacer el carácter. Lo que yo veo, Presidente, es que no rompe con ninguna cuestión, digamos, ningún marco jurídico, tiene más que ver con los últimos pasos y seguir, digamos, el espíritu que los últimos pasos han tenido en la última semana. Estamos hablando de créditos hipotecarios. Si yo no me equivoco, no quiero dar la respuesta al Senador Simas, como usted va a dar, pero entiendo que estamos hablando de créditos hipotecarios, del sistema de créditos hipotecarios UBA. Pero también me gustaría que haya una respuesta precisa y bien concreta sobre qué es lo que se está terminando. Si se está terminando el sistema, el crediticio del sistema UBA, o la posibilidad de tomar todos los créditos con el sistema UBA para el dinero. Y también, por supuesto, el tema de los plazos fijos con el sistema UBA. Me parece que eso sería muy importante poder dar una respuesta clara, Presidente. Yo sé que de acá a que la semana que viene, si es posible terminar de acordar reacciones, yo no sé qué, Presidente, que me estoy muy de acuerdo con el artículo 1 y su reacción. Es confuso, por eso me gustaría escuchar la respuesta, su respuesta. Y algún otro... Yo me acerqué a algunas dudas sobre este dictamen, pero me gustaría sí que sigamos trabajando este dictamen hasta llegar al recinto, como es de uso y costumbre del Poder Legislativo, para que yo pueda estar tranquila, sobre todo porque soy una senadora de la Provincia de Buenos Aires, represento el interés de los bonaerenses y de las bonaerenses en banco, es el banco de los y de las bonaerenses. Así que el banco que va a tener... Yo le quiero decir una cosa. Mire, el Banco Provincia tiene un tope del 35%, si no recuerdo mal, 35%, ¿no? Y un tope del 35%. Ya se hace cargo de la pérdida del banco. No es que lo mande al final de la vida de Cristo, ¿eh? Se hace cargo del Banco Provincia de la pérdida de ese crédito, de la utilidad que le generaría, si vos tenés que pagar, porque corresponde pagar por el sistema, o sea, por el sistema UBA, no sé, sino por el sistema UBA. Y la verdad es que el Banco Provincia es un esfuerzo muy grande, un esfuerzo muy, muy grande. Por eso quisiera tener la certeza que el patrimonio del Banco Provincia no se va a ver afectado con la respuesta que hay que dar de certeza, certeza y respuesta a los tenedores de este crédito. No, insisto, no es un parche, es una solución, y allí me alegra que realmente que les solucionemos la vida a los que han tenido el sueño de tener una casa, acudieron a los bancos, especialmente los bancos públicos, y engañados, no con un sistema que no funcionó, o no, porque ustedes, yo entiendo todo, porque la inflación es altísima, claro, es altísima, obviamente, es altísima, es espantosa, es altísima, pero con el 54% de inflación, eso no suficientemente, porque, y además, tampoco quiero hacer historia para nosotros, vamos para atrás, porque no tengo ganas de mediar el que está en esta ocasión, me parece que son ocasiones los que uno se tiene que poner en empatía con quienes están sufriendo, y no pelear con quienes no estamos totales, justamente de acuerdo con quienes están en la obligación de los vecinos. Gracias, presidente.